Construcción de criterios de evaluación del aprendizaje desde un enfoque de educación por competencias. Criterios de evaluación. Estos corresponden a las afirmaciones que determinan y valoran el trabajo del estudiante. Ofrecen claridad y transparencia sobre las pautas de trabajo y de valoración del aprendizaje. Son las pautas concretas para orientar el aprendizaje y la evaluación en las competencias. Establecen los logros esenciales que deben ser considerados en un grado o periodo académico. Son una herramienta útil de planificación y organización de lo que se espera que el estudiante desarrolle, debido a que hacen evidentes los desempeños y permiten que estos sean fácilmente comprensibles para docentes, estudiantes y padres de familia. Ayudan al docente a orientar acciones formativas hacia el logro de los aprendizajes y permite a los estudiantes saber con anticipación los retos a los que se va a enfrentar, es decir, lo que se espera de él en términos de sus desempeños y cómo se va a evaluar el aprendizaje logrado. Actúan como descriptores que orientan los desempeños en el proceso de formación, facilitan la toma de decisiones para valorar el proceso formativo, permiten identificar y analizar las causas de los aprendizajes no logrados y tomar decisiones de manera oportuna. Establecen el tipo de conocimiento y grado de desempeño en el aprendizaje que se espera que alcancen los estudiantes con respecto a las capacidades implícitas en el desarrollo y sus competencias y, por ende, su aprendizaje. Los criterios de evaluación permiten hacer explícito qué desempeños se esperan de un proceso formativo. Desde el enfoque de educación por competencias, el aprendizaje es el proceso de perfeccionamiento de las capacidades de una persona que va desde su desarrollo en habilidades o talentos para continuar desarrollándose en competencias, experticia y virtuosismo, en la que en cada conversión se aprende qué hacer, además de cómo y cuándo hacerlo, permitiéndole relacionarse con el mundo de una forma más perspicaz. En consecuencia, los criterios de evaluación del aprendizaje de los estudiantes deben estar en concordancia con respecto a lo que se desea observar. Estos permiten seleccionar cuáles son los aspectos que se evaluarán y ayudan a la identificación de los desempeños que se desean verificar.